Con estas cartas, la Administración de Fertilizantes terminó el contrato de 28 trabajadores que laboraban como contratistas para la compañía. Realmente el problema que estamos viviendo los trabajadores de fertilizantes colombianos ya es un problema de tipo social. Sabemos de casos que son dramáticos en cada casa con esta situación, sin seguridad social, sin salario, sin nada. Y hoy en día venimos a laborar y no nos dejan entrar porque hay orden de la empresa y que nadie puede entrar a laborar. Aquellos que son de planta y que estaban cumpliendo con su horario laboral, pese a que en la compañía no hay luz ni agua, también llegaron a las puertas de fertilizante y no les permitieron el ingreso a la planta. Realmente es un despido injustificado, no sabemos en qué argumenta la empresa para despedir a nuestros compañeros. Unos compañeros que tienen un contrato vigente y dicen terminación del contrato unilateralmente, esperamos a ver qué va a pasar, vamos a mirar, analizar la situación, hacer las demandas respectivas y hacer las reclamaciones del caso. El drama para estos empleados con el paso de los días ha crecido teniendo en cuenta que según los afectados, desde julio del año pasado no reciben salario. No, los dramas han sido muy difíciles, hay compañeros, nosotros hablamos de un desplazamiento forzado y lo estamos haciendo los mismos trabajadores al interior de la ciudad porque estamos buscando refugio con nuestros hermanos, nuestros familiares para poder sobrevivir. Tenemos un sinnúmero de trabajadores nuevamente en la piratería porque no hay otra opción de cómo sobrevivir y la irresponsabilidad administrativa ni si eso sea digna, es decir, hombre, tenemos una plata que nos deben por concepto de los terrenos y se ha hecho efectivo de esos cobros para pagarle a los trabajadores. El 27 de enero del año anterior, según los empleados de fertilizantes, la gobernación de Santander había anunciado una inyección de recursos para que la compañía siguiera funcionando de manera normal, pero hasta la fecha, al parecer, la promesa se quedó en palabras. Hasta la fecha han sido despedidos de fertilizantes 78 trabajadores.